El cambio de hábitos alimentarios en los últimos 200 años es contundente, sin embargo lo que vale la pena registrar es que más o menos hasta mediados y finales del siglo XIX, en Colombia, en todas las partes de Colombia, independientemente de capacidad económica o de clase social, las cocinas y la energía de la cocina eran cocinas de leña o cocinas de carbón. Es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que comienzan las importaciones de hornos y de accesorios y de tecnología, aparatos, digamos, ingleses, básicamente ingleses, hornos de petróleo, hornos de carbón también, estufas de carbón. Con la llegada de la electricidad y con la aparición de la electricidad y con la electrificación de las ciudades, que también todo esto comienza, no tiene más de 120 años, es decir, los procesos culinarios universales hasta finales del siglo XIX fueron todos a base de cocinas alimentadas o por carbón o por leña y hubo una invención o digamos un proceso técnico y que se utilizó mucho que fue el vapor. En ese orden de ideas, en los últimos 200 años, solo a partir de mediados del siglo XX, desde los años 50 y tal vez un poquito antes, desde los años 30 o 40, hay cambios en las zonas urbanas, en las ciudades de Colombia, por lo que les decía, comienzan a entrar y se inicia la comercialización de electrodomésticos eléctricos. La nevera, la nevera es pan comido, para ustedes ver una nevera es lo más elemental del mundo, la nevera fue una revolución culinaria, mucho mayor que lo que hoy consideramos que es un microondas, fue el gran y es el gran electrodoméstico por antonomasia, porque cambió la posibilidad o los sistemas de conservación. Los señores que no aparecen muy bien en cámara están exactamente haciendo un proceso de ahumado y de oreo de carnes. Orear carnes es ponerla al viento, al aire, una carne con antelación aliñada o salada o ahumada también. Esos eran los sistemas de conservación, llega la nevera y la nevera revoluciona totalmente y como permite guardar y como permite que los productos no perecederos no se descompongan, los hábitos de compra también cambian, porque entonces ya se pueden guardar cosas durante mucho tiempo, entonces cambian los hábitos de compra y cuando cambian los hábitos de compra, pues también cambian los hábitos de consumo y bueno, eso es una cadena. En los últimos 200 años, comidas y productos que eran de consumo cotidiano a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, como por ejemplo, hay unas bebidas en los recetarios iberoamericanos y digamos que en el recetario colombiano que hoy ya tienden a desaparecer, es el caso de las horchatas, las mazamorras, las chichas, todos esos productos fueron suplantados por lo que hoy es el mundo de la gaseosa, el mundo del refresco y el mundo del jugo. Productos tan contundentes como la arepa, la arepa es el pan indígena, la arepa es una masijo de harina de maíz, que hoy ha sido superada por la industria de la panificación y si bien en Colombia hay más de 70 tipos de arepas diferentes y en los sectores rurales la arepa tiene una gran vigencia, hoy tiende a desaparecer al menos en sus procesos aborígenes de preparación, ya la arepa se encuentra en supermercados, la arepa es una industria, la arepa es un proceso y lo mismo la panadería, ni se diga lo que pasa por ejemplo también con recetas completas, es decir, hacer un ajiaco, hacer unos frijoles, hacer una, me voy a recetas de otras latitudes, un pollo al curry, en fin, todo eso exigía un proceso no solo de antelación y de preparación en varios tiempos y con unos accesorios tanto de recipientes como de tecnología de calor muy especiales, ya eso no se volvió a ver, ya hoy está la posibilidad de tu llegar a un supermercado y ubicar esa receta preparada al 100%, sacarla de un congelador y trasladarla a un horno microondas y en un abrir y cerrar de ojos tienes un pollo al curry o un ajiaco, en fin, esa es la cocina del afán, esa es la cocina contra la cual de manera muy lenta y pregonando en voz muy baja estoy yo en contra.